Unas 200 personas ocupan desde las 6 de la mañana de este martes la zona de obras para convertir en boulevard un tramo de 800 metros de la calle Vitoria del barrio de Gamonal de Burgos. Al igual que pasará este lunes las obras origen del conflicto nos han reanudado. El vallado perimetral sigue sin reponerse después de que los manifestantes lo arrancaran y arrojaran a la zanja en la que han comenzado las obras. La ausencia de vallado impide por razones de seguridad laboral que se retomen los trabajos de forma inmediata. Los concentrados utilizan paraguas y gorros para combatir la lluvia intensa y la temperatura de 2 grados que hay en la capital burgalesa. Esta nueva concentración se produce un día después de la mayor manifestación en las calles de Burgos en las que se concentraron unas 5.000 personas según los propios vecinos. La presencia policial es más discreta este martes por la mañana que el lunes con 6 furgonetas alejadas y repartidas en los dos extremos del tramo donde están previstas las obras. Hasta el momento se han producido un total de 40 detenciones en los disturbios registrados en el barrio durante los últimos días. Gracias por ver el video.